Y día perfecto el que ha elegido también nuestro compañero Tino Cueto para practicar rafting en el Alto Seiya. No ha elegido este día por casualidad, lo ha hecho porque ahora viene el caudal mucho más lleno. Siete kilómetros de pura emoción. Rafting en el Alto Seiya, el río en su mejor momento. Tras el deshielo, el caudal es el idóneo. Dentro de poco será innavegable para lanchas. ¡Venga, palos arriba! ¡Stop! Ahora te vamos a proveer de un traje de neopreno, un peto de neopreno, un chubasquero. Calo, 26 años de experiencia en la Escuela Asturiana de Piragüismo. Nos equipa con lo necesario. En esta ya llevamos las lanchas, la otra nos va a hacer el porte. Y aquí todo el equipo con nosotros. Todo el equipo con nosotros. Muy bien. Partimos. Veinte minutos nos separan desde Arriondas hasta nuestra salida. Pablo es nuestro guía. Y esto aguanta bien los golpes con las rocas, ¿no? Esto aguanta perfectamente. Están hechas para este trabajo. Vamos a salir de este entorno que es el desfiladero de los Bellos, que es impresionante. Vamos a descender por el río Seiya. Vamos a bajar por aquí despacio y vamos a utilizar la pala como si fuera un bastón. Primeras indicaciones. Conoce el río como la palma de su mano. Arrancamos en Amieva. Ocho palistas y dos guías. El primer movimiento será palear adelante. Metemos la pala adelante. Tiramos del agua hacia atrás. El segundo movimiento que haremos será palear atrás. Metemos la pala atrás y el agua hacia adelante. Venga, vamos adelante. Vamos adelante. Fuerte que vienen bolitas, chavales. Vamos, vamos, vamos. Ahí, bien. El rabión de la mecedura de Ponga nos saluda. ¡Vamos, vamos, vamos! Rápidos y rocas jalonan nuestro recorrido. Es el desfiladero de los Bellos. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Balas arriba! ¡Balas arriba! ¡Balas arriba! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Balas arriba! Continuamos por la presa de Precendi. Adrenalina pura. Lo concluimos en los estallos después de un buen ejercicio. Siete kilómetros de recorrido y una hora de duración. Celebración y euforia. Prueba superada. Dan ganas de repetir. Río Seiya, lleno de vidas, galaxias, entre otras cosas, a lo que nos va a enseñar Tino Cueto en otro lugar. El lugar es como este en el que tú te encuentras, Tino, Romillo, donde se gesta parte del futuro de este río. Del Seiya y de otros 12, 13 ríos del oriente de Asturias. Aquí hay miles, miles de peces que ahora mismo vemos cómo vienen a por la comida. Son truchas y son reos, que es una variedad de la trucha, pero que en este caso emigra. Ya sabes que la trucha se queda en los ríos, pero los reos emigran. Aquí hay miles, aquí se crían miles con los que se repuebla el Seiya, como decíamos, y otros 12 ríos del oriente asturiano. Bueno, esos tienen un año de duración, son pequeñitos, pero fíjate los que nos enseña aquí, Juan. Este es un reo, un buen ejemplar. Todos estos están en varios tanques que tienen aquí al lado. Y estos son una pareja de truchas. Fíjate qué tamaño tienen estos dos. Se acaban de sacar de aquí, de estos tanques que hay en esta zona. Tienen esos colores, estas pintas rojas y negras. Y como decimos, estos son los padres, padre y madre, de miles de alevines que vamos a ver ahora aquí. A continuación, gracias al trabajo que hace la Sociedad de Pescadores, el Esmerillón. Aquí tenemos a Antón cuidando todos estos miles de alevines. Me dicen que aquí hay 250.000. No sé cómo los pueden contar. Nerviosos, ¿eh? Vamos a meter la mano aquí. La tele, la tele, la tele. Fíjate, es una sensación extraña, pero al mismo tiempo relaja. La seriencia, claro. Es relajante. Todos estos miles, todos estos miles de peces van a ir, van a ir al río. ¿Cuándo van a ir al río? En junio, ¿no, Antón? De junio a últimos de julio. A últimos de julio. Y van a repoblar todos estos ríos del oriente asturiano, Roberto. Hermosa labor la que hacen en esta piscifatoria. Gracias, Tino. Gracias, Tino.